¿Nos escucha ahora? ¿Justo se cortó la comunicación? Sí, sí, se cortó la llamada. Bien, nos decía que Sala Correa no había participado de estas reuniones. Y la de ayer tampoco. No, no, esta persona no ha formado parte de ninguna de las representaciones gremiales con las que nosotros venimos conversando en esta instancia de monitoreo salarial. No ha venido por acá y tampoco ayer ha formado parte de las aclaraciones que hicimos sobre el decreto. Esto quiero que quede muy claro si se permite en el espacio. El decreto es el instrumento técnico legal por el cual y sobre el cual se realizan las liquidaciones de los sueltos, ¿verdad? Sí. Este decreto tiene características a veces que son de índole técnica que cuando uno trata de interpretar sobre lo que está escrito seguramente pueden llevar a confusión. Pero la explicación sobre este decreto yo la vi ayer públicamente y todos lo comprendieron, evidentemente menos este señor, que cuando en el artículo primero el decreto establece que este incremento se hace sobre el sueldo neto del mes de febrero, ahí está diciendo que es el incremento bonificable. ¿Esto por qué? Porque las boletas de los estatales, de acuerdo a cada particularidad de cada sector, por supuesto, pero se componen de varios conceptos. Uno es el básico, otro es la antigüedad, otro es el título, otro es el presentismo y después tienen muchos adicionales que son propios de la gente y de la escala salarial. No es igual la boleta del docente o de la salud que la de la administración centralizada. Pero el decreto en el artículo 1 dice que todo este incremento va sobre el sueldo neto del mes de febrero. Es decir, este incremento toma absolutamente todos los índices que componen la boleta de cada uno de los sectores. Por lo tanto, es bonificable. Ahora, cuando se lo liquide, van a poder observar claramente, y en las boletas que sigo que estamos haciéndole llegar a todos, lo van a ver, la diferencia que van a tener entre los conceptos, todos estos que cobran en el mes, relativos al mes de octubre, por ejemplo, comparado con el incremento que corresponde al sueldo de noviembre que van a cobrar los primeros días del mes de diciembre. Ahí van a ver que es fácil el cálculo. Van a encontrar un 10% más de incremento sobre toda la boleta. Ahora sí les anticipo qué va a pasar. Como nosotros vimos también un concepto compensatorio para que ninguna gente cobre de bolsillo menos de 10.000 pesos de incremento, todo este aumento lo van a encontrar en un solo concepto. O sea, el 10% va a ir incrementado junto con el complemento, en el caso de aquel que lo necesite, en un solo concepto en la boleta. Esto es una cuestión operativa. No le quita el carácter de bonificable al aumento, porque en el dinero que van a percibir, van a poder notar claramente un incremento del 10% más correspondiente al sueldo de noviembre, de un 20% con el de diciembre, y de un 30% con el de enero, que fue lo que anunció el gobernador. Es no remunerativo, como lo dijimos, pero se transforma en remunerativo en aquellas personas que están en la edad jubilatoria. Es decir, los instrumentos legales, pese a que hay en el artículo segundo, creo, en el artículo tercero, dice que las sumas son no bonificables, que son remunerativas, que eso es lo que llevó a confusión, es porque no se puede incrementar dos veces. Eso ya es una cuestión técnica del instrumento, que está debidamente aclarada el día de ayer, que entendemos que pudo llevar a confusión, hemos recibido muchas consultas ayer, no particularmente la de esta persona que hoy sale diciendo lo que dice, que no es correcto. Bien. Claro, justo eso le íbamos a preguntar, si había otros gremios que se habían expresado al respecto, si no habían entendido esto que usted nos acaba de aclarar. En el día de ayer, los que habían cobrado, los que salieron, perdón, los que salieron, cuando salieron los instrumentos, que salieron todos juntos, y nosotros mismos se los hicimos llegar a los gremios, absolutamente todos hicieron esta misma consulta. Y es por eso que el Ministerio de Economía se puso a disposición de todos, se les ha explicado esto a cada uno de ellos, y también yo lo hice público, publicándolo primero en una red social, de donde se hicieron eco varios medios también. Ayer lo hemos aclarado, es una cuestión solamente técnica, la redacción del instrumento legal. Ministra, ¿qué responde el gobierno respecto de lo que están diciendo algunos sindicatos, como por ejemplo los autoconvocados de la salud, que están con manifestaciones en los hospitales desde hace varios días, diciendo que con este acuerdo salarial que ellos no firmaron, están perdiendo contra la inflación, y que pretenden que haya otro anuncio, otra modificación, o al menos una negociación al respecto? Bueno, no es exactamente, no es correcto lo que manifiestan desde ese punto de vista, en el sentido de la índole de la negociación. Nosotros tuvimos un acuerdo paritario que se hizo en el mes de marzo, donde nosotros pusimos una cláusula de monitoreo de la inflación, que en octubre debíamos reunirnos, cosa que se hizo, inclusive con el gremio de citas, que es quien manifiesta esto. No se trata de una reapertura de paritarias, como nosotros lo dijimos oportunamente. Es una situación en la cual nosotros venimos dialogando con todos los gremios de todos los sectores durante todo el año, incluidos ellos, que estuvieron también presentes, y donde el gobierno, acorde a las posibilidades económicas financieras que también nos afectan, que también nos afectan en la situación inflacionaria que tiene el país, toma la decisión de otorgar a los empleados públicos lo más que se pueda otorgar, siendo responsables para poder cumplirlo oportunamente. Hemos escuchado las particularidades de cada sector, donde algunos planteaban que este incremento, en caso de poder darse, sea blanqueado en la boleta, o sea un bono. Elegimos la mejor opción para todo el conjunto de la administración, que es hacer un mix entre las sumas que se otorgaron, este 30% que tiene que ser bonificable, y el bono que ya estamos pagando en este momento. Y de los seis gremios que existen en el sector de la salud, cinco gremios comprendieron cómo es esta situación, más allá de que expresaron su necesidad y su voluntad de seguir conversando las situaciones particulares del sector de la salud, que por supuesto lo entendemos. Y hay un gremio que no es que hace varios días están con medida de fuerza, nosotros nos metieron una nota, desde el mismo día que los habíamos recibido, ya habían ingresado ellos este pedido, a la Secretaría de Trabajo, donde ellos planteaban medida de fuerza de tres días con concurrencia, que son concomitantes con medidas de carácter nacional, la de ayer y la de hoy, que vienen desarrollando. Nosotros somos absolutamente respetuosos de las decisiones que toma cada sector, pero se trata de un sector que particularmente hace estas manifestaciones, somos respetuosos, pero desde el gremio de la salud son ellos los que están en esta situación, que nosotros consideramos no es el mejor escenario porque afecta a la comunidad en general y nosotros tenemos siempre abierta la voluntad de diálogo, particularmente estuvimos hablando en el día de ayer, convocándolos, ellos manifestaron que por supuesto estaban con sus medidas, hemos quedado en conversar, en seguir conversando y dialogando como lo es, no hay una fecha prevista para eso, pero quiero aclarar nuevamente que no se trató de una reapertura de Paripas. Bien, Ministra, yo le voy a... nos llegó una... sí, otra vez. Nos llegó una consulta sobre el bono, si va a tener descuentos especiales. El bono que estamos pagando, la primera cuota de 25.000 pesos que la estamos pagando desde el día de ayer, que se está pagando hoy y que se va a completar el pago mañana, el gobernador ha anunciado lo que nosotros convenimos con la entidad que debe pagarlo, que es que no debía tener ninguna clase de descuento. Hemos tenido algunas situaciones puntuales de personas en el día de ayer que han planteado que se le descontó un seguro que tiene nombre y apellido, digamos, no quiero decir públicamente, pero esa situación particular el banco la atendió frente al reclamo nuestro y de los particulares para reversar el monto. Es decir, la gente va a recibir de nuevo en su boleta ese descuento que se hizo que no era lo convenido. Y luego pueden existir situaciones particulares de personas con cierta morosidad en sus tarjetas de crédito que han tenido ese descuento y nosotros hemos hecho el reclamo en el banco y el banco ha adoptado la actitud de pedirles a todas esas personas que han tenido esta particular situación que se dirijan al banco para poder solucionar y reintegrarles estos bonos. Perfecto. Nosotros estamos acompañando a los empleados estatales que han tenido esta situación porque nosotros convenimos con la entidad que tiene que pagar que ese bono no tiene que tener descuento. Bueno, muchísimas gracias, ministra, por aclarar estos dos puntos, ¿no? y, bueno, estamos en comunicación por cualquier otra...